El escritor Jorge Mercado nos cuenta la historia del detective García, quien tuvo que investigar el complicado caso de la Hercio por una herida que necesitaba tiempo para sanar. Pero después de que el detective puso en juego su intelecto, experiencias y emociones, fue así como pudo encontrar el gran culpable del caso de la Hercio, convirtiéndolo en un mejor y gran detective tras haber resuelto dicho caso, descubriendo el gran crimen personal. Gracias. 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 Gracias.